Hola a todos y todas, hoy estoy Warlapad del mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, me he leído por una parte el primer tomo de Liquid Memories, el asesino del agua, de estos dos autores. Es una colección de dos tomos donde nos cuenta cómo se producen unos asesinatos relacionados con el agua y como dos personajes que tienen la misma psiquiatra se encuentran porque ella ha decidido intentar matar al dependiente donde nuestro otro protagonista estaba comprando. Y bueno, me ha encantado bastante y a ver si sacan pronto el segundo. También he leído El jardín crepuscular de John Clute, que es del editorial Gigames o Gigames o como lo queráis pronunciar. Es un compendio de varios términos del horror, por así decirlo, como definición del horror, definición de gancho, de ficción del holocausto y demás. Además dan unos ejemplos de diversas obras y creo que están muy bien para todos los que les guste el horror. También he terminado Heridas abiertas de Gillian Flynn, que es la misma autora de Perdida. Yo Perdida no recuerdo si lo he leído, si lo he leído no me ha marcado mucho, pero este es un libro que ha pasado por mi vida sin ni fu ni fa. Sí que es verdad que está bastante entretenido, pero no nos aporta muchísimo. Otro libro que he leído es el primero de una biología, que es La viuda de Fiona Barton, de editorial Buket en mi caso. Yo me enteré que había una segunda parte cuando ya lo había empezado a leer, creo que son solo dos. Y este sí que es un libro que me ha encantado, ya que nos cuenta perspectiva en dos épocas distintas. Es un thriller y me ha encantado. Si voy un poco rápido es que tengo un montón para contarlos, ya que este mes de mayo he leído increíble. También tengo a Anabel de Lina Bextotter, o como se pronuncie. Este también nos va contando sobre el pasado y la época presente. Me ha encantado, aunque quizás me ha decepcionado un poco el final. También he leído El anónimo de Natasha Preston, es el tercer libro que leo de la autora. Y quizás hasta el momento el que más me ha gustado de los tres, ya que La sótano no me gustó. La cabaña me gustó bastante y este me gustó más. Me encanta además porque para nada sospechas quién es el culpable, por así decirlo, hasta prácticamente el final del libro. También me he leído, os voy a dejar la portada por aquí en digital, 50 micro-reatos paranormales de varios autores. Es un libro que me ha encantado, que puede dar incluso un poco de miedo incluso durante el día. Y si os encantan las historias de terror, os lo recomiendo. También me he leído la tercera parte, Primavera en Tokio, de Andrea Izquierdo. Primavera en Tokio, que es otoño en Londres, invierno en Las Vegas y Primavera en Tokio. Es un libro que cierra, por así decirlo, la saga, aunque hay una especie de spin-off que va a salir este otoño de uno de los personajes, que es verano en Aún No Se Sabe. Es un libro que me ha encantado, que cierra muy bien la trilogía. Y poquito más os voy a contar para no desvelar nada. Otro libro que he leído este mes es Maleficio, de Stephen King, de Editorial Círculo de Lectores. Me encanta, ya que nos habla de una maldición, de una persona que va adelgazando, que ha tenido esta maldición porque se la ha echado un gitano. Y vemos cómo intenta conseguir quitarse esta maldición. Me encanta. También me he leído el tomo número 5, de El Egreso al Futuro, Tiempos Difíciles. No sé si va a haber alguno más porque acaba con un final un poco abierto. En la editorial de Norma Editorial no trae nada, pero creo que es el último y me ha encantado. Otro libro que he leído es Tic Tac Throw Historias de Terror. Un compendio de varios personajes del terror, como por ejemplo Momo, estaría también La Llorona. Y nos lo explican todo de una forma muy amena y me encanta. Bueno, otro libro que me he leído ha sido el último de la trilogía de Scappy Book, de Van Tapia. Donde vemos un personaje que se lee en el libro 2 y aquí tendrá que escapar de la cárcel. Viene muy en el estilo de los otros dos, donde tienes que ir resolviendo pistas y demás para salir. Y me ha parecido genial. También he leído Soy Rosa, Estoy Muerta, de Angélica Pérez Paredes, de Algar Editorial. Libro cortísimo, thriller, que nos cuenta la historia desde el punto de vista de Rosa, que ya está muerta, como bien dice el título. Y me ha encantado. Bueno, otro libro que he leído este mes, que he terminado, es Bella y Bestia, de Rachel Bess, la tercera parte de Tiger Rose. No os voy a comentar mucho porque es una tercera parte. De hecho, de segundas partes y demás ya no hago vídeos aparte, pero de reviews. Vamos, digo, es con la que termina la trilogía. Me ha encantado como acaba. Además, hay momentos bastante sorprendentes. Y si os gusta la Bella y la Bestia, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de Rapa del mes de mayo. Voy a dividirlo en dos porque son bastantes libros. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.